Muy buenas tardes Catiusca y a todo el Perú. Información en vivo desde los exteriores de la Comisaría de Sol de Oro, ya que hace unos instantes acaban de trasladar al cantante John Kelvin junto a la mujer, en este caso quien sería su pareja, que el día de hoy lo denuncia por agresión física. Ella al momento de salir ha podido indicar a los medios de comunicación que no se va a retractar luego de que haya mencionado en exclusiva para exitosa que había sido víctima de agresión por parte del cantante. En estos momentos John Kelvin y en este caso la denunciante se dirigen al distrito de Surquillo. Ellos están por pasar en este caso el control de identificación biométrica por parte de la Policía Nacional del Perú. Estamos hablando en esta dependencia policial del AFIS ubicado en la avenida Aramburú. Hace unos instantes hemos podido también acercarnos a los exteriores del hotel donde se dio esta intervención y ellos no nos han podido brindar alguna información al respecto. Sin embargo, aquí en la comisaría Sol de Oro, quien sí se pudo hacer presente es la abogada de la denunciante, quien ha descartado que su patrocinada tenga una requisitoria vigente. Escuchemos. ¿Tiene una requisitoria vigente? ¿Es correcta esa información, doctora? Es totalmente falsa. ¿No tiene recuo? No, es totalmente falso. Es totalmente falso. Bien, Katiuska, entonces continúan las diligencias en el marco de esta controversia que gira en torno al cantante John Kelvin, quien estaba en libertad luego de salir de prisión el año pasado. Y esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM en Lima, exitosa la voz que integra el Perú.